Las agitadas rutinas de las mañanas o las tardes para ir a clases se retoman, una vez que el COE Nacional aprobó el retorno a las aulas para el régimen Sierra y Amazonía. El ingeniero Diego Cabrera, director de la Escuela Alfonso Coronel del Barrio Trapichillo, manifestó que la institución educativa tiene el PICE aprobado. Además, se mantienen con aforos reducidos y el retorno a las aulas será totalmente voluntario. Cumpliendo como objetivo macro del Ministerio de Educación, que es brindar una educación de calidad y de calidez, ya sea de manera virtual, y ahora que se da la oportunidad de manera presencial. Hemos presentado el documento del PICE al distrito, en este caso, para que se nos apruebe y poder nosotros de alguna manera garantizar y salvaguardar también la integridad, tanto física como psicológica, también de nuestros estudiantes, y poder brindar, como lo dije anteriormente, una educación de calidad y de calidez. Sí, eso es lo principal que nosotros tratamos de controlar, que se mantenga entre cada estudiante la respectiva distancia, las medidas de bioseguridad, es muy importante. Lo estamos siempre recordando también, cada docente, cada tutor es consciente, que debemos estar siempre manifestando el cuidado personal en cada uno de nuestros educandos. El plantero educativo cuenta con un 85% de estudiantes que han asistido de forma voluntaria a las aulas, pues la vacunación, además, ha sido favorable para el retorno. Tenemos aproximadamente casi el 85% de estudiantes, y es un número significativo y motivador a la vez también, porque nosotros como docentes que tenemos esta profesión, esta convicción de enseñar, porque somos conscientes que el desarrollo de todo pueblo está en la educación de su gente. Sí, en realidad, la pandemia, pues esta enfermedad, este virus vino para quedarse, el día de mañana lo vamos a decir, como decir, alguien está con fiebre, está con gripa, está con COVID, esto no se va a ir. Lo que sí, nosotros también hemos dado algunas indicaciones generales, entre ellas a todo estudiante que tenga síntomas de gripa o alguna afección pulmonar, se le da el permiso respectivo, pero a quienes están de alguna manera sanos o estamos sanos, podemos asistir acá. El director aseguró que en la institución educativa se cumple con los estrictos controles de bioseguridad, invitó a la comunidad educativa a asistir a las aulas, que hoy en día es fundamental y necesario. Un mensaje a la ciudadanía en general, que no olvidemos que el virus está presente, mantener siempre las medidas de bioseguridad, cuidarnos, el cuidado es personal, no de ninguna autoridad. Eso creo que debemos siempre estarlo recalcando y a nuestros estudiantes, que por favor, quienes estén sanos, quienes estén en buen estado de salud, asistan por favor, ya que es muy necesario e indispensable, diría yo, el prepararnos el día de hoy. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.